Hola amigos, bienvenidos a La Caja de Magazine. Hoy compartiremos un programa especial para ustedes. Vamos a mostrarles los lugares en los que pueden consumir alimentos con bajo presupuesto. Acompáñanos. Nos encontramos en Cake & Coffee, un local ubicado en el barrio de San Roque. Vamos a disfrutar de un rico desayuno en esta ocasión, una deliciosa huma y un café. Vamos a realizar un presupuesto de cuánto gastamos en tres comidas al día. Iniciamos con este desayuno de $1.50. Vamos a probar esta deliciosa humita para que tú también puedas disfrutarla si estás de visita o si de repente quieres salir con tu familia o con amigos. El costo de este desayuno realmente equivale a su calidad. Como podemos observar, la huma es grande y el café tiene un agradable sabor. Además, la entrega fue inmediata. Este ha sido nuestro desayuno y la verdad ha estado riquísimo y me he llenado. Les recomendamos visitar este local si visitan Cuenca o si deseas pasar una tarde con tus amigos. El local es muy agradable. Igual, su atención, tú puedes venir con toda la confianza con tu familia y amigos. Nos encontramos en Crispy Chips. Nos han recomendado este local porque sus papas son buenísimas y lo vamos a comprobar. El local está ubicado en la calle Larga y por tan solo un dólar puedes comer una deliciosa salchipapa con su jugo de coca. Esta salchipapa está buenísima y te recomendamos que visites el lugar por tan solo un dólar vive esta increíble experiencia. El aji es súper picante si eres de los que les gusta comer, gracias. El precio de esta salchipapa es equivalente a su calidad, crujiente y no muy aceitosa. Si estás de paso por la ciudad y de repente tienes ganas de comer, te recomendamos este local. Quedarás muy satisfecho. Y por último, si deseas comer algo muy ligero, te invitamos a probar estos panes de pizza en Cresli. Este local está ubicado cerca de San Alfonso en la calle Hermano Miguel. Este es un pan relleno de pizza. Como pueden observar, tiene muy buen contenido. Realmente este pan está muy bueno, muy consistente y puede contar como tu merienda. Y si deseas, puedes acompañarlo de jugo de maracuyá. El costo total de este pedido es $1.50, que resulta muy económico para nuestros bolsillos. El total de las tres comidas sumó $4. Pude comer tres comidas por menos de $5 de presupuesto. Es un precio económico y la comida estuvo de acuerdo a calidad-precio. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Pronto estaremos contando con nuevo contenido en nuestro canal. Recuerda suscribirte y también seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. ¡Chao!